¡Adiós! ¿Qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que los miércoles os hablo de cine y los domingos de Vázquez a Ampiros. Antes de nada, suscribíos si queréis apoyar el canal y también me podéis seguir en Instagram, una barra baja, casa barra baja propia, lo dejo todo en la descripción. El episodio que nos toca el día de hoy es el noveno, The Puppet Show, el guiñol en España. Seguimos en la primera temporada, a Giles le han encargado organizar el Talent Show del Instituto, en el episodio de la jauría si lo recordáis, Flut y Muere, así que nos presentan al nuevo director. Snyder, un hombre de metro cuarenta con pinta de dictador que siempre anda husmeando y controlando a los alumnos. Aunque en su defensa diré que me parece normal porque el body count del Sunnydale High School es preocupante. De hecho, todo se tuerce cuando encuentran a una de las bailarinas participantes sin corazón. Se ha muerto y le han quitado el corazón. Como no saben qué ha sucedido, no parece un vampiro, no parece un demonio así, nada normal, entonces el grupo empieza a entrevistar al resto de los alumnos para obtener alguna pista. Rollo, se ha escrito un crimen. Todo apunta al mismo chico llamado Morgan, que hace un espectáculo de ventriloquia. Pero pronto, Buffy empieza a sospechar del muñeco, que se llama Seath, más que del adolescente. Cree haberlo visto en su habitación de noche, pero nadie la toma en serio, como siempre, sorpresa, sorpresa. Una vez más, Buffy está en lo cierto, el muñeco tiene vida, pero después de un careo entre la cazadora y él, descubrimos que es en realidad un cazador de demonios. Resulta que Seath era un hombre de carne y hueso hasta que le echaron un maleficio por el que se convirtió en guiñol. Y ahora, para deshacer el hechizo, tiene que terminar con los siete demonios llamados The Brotherhood of Seven, que cada siete años toman órganos de personas para mantener su forma humana y pasar desapercibidos. Ya acabado con Seath, solo le queda un demonio con vida, y Seath sospecha que está participando en el talent show. Total, que justo antes del evento, Mark, el mago que hasta ese momento no tiene ningún tipo de relevancia, trique a Giles para que haga de ayudante en un truco de magia con una guillotina. Y resulta que él es el demonio y quiere el cerebro de Giles para completar su sacrificio y vivir como humano siete años más. Pero la Scooby Gang lo descubre a tiempo, consigue detenerle, Seath le pega la cuchillada definitiva, su hechizo termina, muere y ya durante los créditos finales podemos ver a Buffy, Willow y Sander interpretando malamente un fragmento de Deep O'Rei. La única canción que podemos decir que sale en el capítulo es Greatest Love of All, de Whitney Houston, interpretada malamente también por Cordelia. En The Puppet Show no aparecen ni Ángel ni El Maestro, y cositas sin importancia que a mí me gustan. Bueno, pues el look de Buffy, que consiste en una cazadora de cuero a la altura de un vestido de animal print, botas negras largas y una coleta con flequillo. También me parece que Cordelia está preciosa en la secuencia en el aula, cuando la profesora tiene bronca con Morgan. Por otro lado, me gusta mucho que este noveno episodio gire en torno a un talent show, porque es una buena forma de aprovechar las posibilidades de escenarios que puede ofrecer el instituto. Y destacaría en la pelea final un momento en el que meten al demonio con forma humana en una de estas cajas que utilizan los magos para hacer desaparecer personas, y cuando la vuelven a abrir ya tiene un aspecto monstruoso. Y este detalle como que me gustó mucho. Soy simple y barata. En general, obviamente, no es mi capítulo favorito, ni de lejos, también que me lo he visto como un trillón de veces. Luce un poco ridículo también por momentos. No llega a ser un chuki, ¿sabes? No llega a ser un muñeco diabólico. O sea, se nota que es un muñeco de madera de roble con un cuchillo en la mano. Next, episodio 10, Nightmares. Pesadillas en español, de R.L. Stein. Evidentemente no. Todo empieza con Buffy soñando con el maestro. Se bloquea y él se la come. Y ahí tenemos un hint de lo que será el capítulo. Conocemos también un poquito más a Buffy. Su padre va a venir a pasar el fin de con ella y se le ve un poquito nerviosa. Ya en clase ocurre la primera cosa extraña. Un alumno con coleta abre su libro de texto y de él salen muchas arañas peludas tipo tarántulas. Y nos enteramos de que es una pesadilla recurrente que tiene este chaval. Y así cada personaje va enfrentándose a sus miedos en la vida real. Willow al miedo escénico. Buffy llega a un examen sin saber nada y no es capaz ni de poner su nombre. Sanders sale en calzoncillos delante de la clase. También tiene que luchar contra un payaso. A Yael se le olvida leer. Pero bajo mi punto de vista, las pesadillas que me han parecido más interesantes para conocer un poquito más a los personajes han sido las siguientes. Yael se encuentra en el cementerio con la tumba de Buffy. No ha sido capaz, entre comillas, de mantenerla con vida. Los dos temores mayores de Buffy parecen ser, además, uno, convertirse en vampiro y dos, que su padre se aleje de ella, que no quiera pasar tiempo con ella y que la culpe de su divorcio. Que piense que es tonta, que se sienta decepcionado y, como veis, en Buffy siempre están usando lo sobrenatural para hablar de temas serios y eso me encanta. La idea de hablar de las pesadillas en el capítulo me parece muy interesante. Creo que es algo muy de Buffy caza vampiros, lo que no me termina de convencer es el porqué de este evento sobrenatural. Como que no se termina de entender muy bien bajo mi punto de vista. Es como que un niño es agredido por su entrenador de béisbol después de un partido, por haber perdido, y entra en coma. Y él está provocando todo esto y hasta que se despierte no van a dejar de vivir sus mayores pesadillas. Pues chica, como que esa parte no me ha molado mucho y luego también los efectos especiales son un poco crappy. Anyways, cositas que me gustan. Pues bueno, cuando Buffy le dice a Willow que cree que es la responsable del divorcio de sus padres por todos los líos en los que se metió cuando empezó a ser la cazadora, Willow le dice que para nada y la forma en la que apoya a su amiga me parece súper cute. Vemos una vez más a Cordelia ser una mean girl y creo que es un personaje muy likeable. O sea, realmente no creo que haya nadie a quien le caiga mal. Y no sé, me gusta ir descubriendo un poquito más de ella. De hecho, en el siguiente capítulo sí que se ahonda más. Otro tema, en el casillero, Willow tiene el póster de Nerf Herder, la banda que hace la canción que suena durante los títulos de crédito, que me encanta. Y este tipo de detalles de pósters, etc., pues a mí como que me gustan, porque yo soy la típica freaky que luego va buscando todas las bandas para ver si descubro algo que me gusta. En este episodio ni sale Ángel ni suena ninguna canción Grunts, como suele ser habitual. También lo destaco. Decir que todas las canciones que aparecen las subo a la playlist que tengo en mi cuenta de Spotify. Tienes los links abajo también. Y por último, el capítulo 11. Out of mind, out of sight, también conocida como invisible girl, en España loca e invisible. Esta vez, las personas cercanas a Cordelia, su mejor amiga y su novio, son atacadas por un ente invisible, mientras Cordelia está muy ocupada preparándose para ser la reina del baile de primavera. Voy a ir directo al grano. ¿Quién es la atacante? Bueno, pues es una chica llamada Marcy, de la clase de Willow, Sander, Buffy y Cordelia, pero el tema es que ninguno la recuerda. Y me gusta bastante la metáfora que usan en este episodio, porque aunque simple, resulta muy efectiva. Marcy era una chica normal, sin amigos, a la que ni los profesores le prestaban atención. Nadie le percibía hasta que un día empezó a convertirse en invisible, literalmente. Entonces ataca a Cordelia porque es la chica perfecta, entre comillas, a la que todo el mundo le presta atención y además ella misma fue una de las que le trató mal. Loca e invisible, menudo título, abandonada e invisible, si eso, nos ayuda a entender también otros aspectos de nuestras protas. Tenemos a Buffy, que echa de menos su faceta de popular en su anterior instituto, cuando todo era más fácil. Cordelia le recuerda mucho a su yo del pasado. La minger también le deja claro a la cazadora que, a pesar de estar siempre rodeada de gente, puede llegar a sentirse muy sola. Y Buffy, por su parte, se siente un poquito desplazada porque Sander y Willow comparten una historia y unas anécdotas en las que ella no está. Así que las dos chicas tienen más en común de lo que pensaban. Cuando Cordelia ya no sabe qué hacer para protegerse, decide pedir ayuda al trío, pensando que forman parte de algún gang que le puede proteger. De hecho, es que esta secuencia la verdad es que me sacó una risa. Y en este episodio ella descubre todo lo paranormal y la audiencia conoce la humanidad del personaje, como que consigue empatizar más con ella. La única música que suena es siciliano de Bach y hay que destacar la aparición de Ángel. En secreto se acerca a Giles y le ofrece su ayuda para buscar un libro que pueda ayudar a Buffy en su lucha contra el maestro. Además, cuando Willow, Sander y Giles quedan atrapados en un cuarto con una fuga de gas, es Ángel quien les saca de allí. Todo esto sin que Buffy lo sepa. Es una forma de ver la bondad del vampiro. Lo hace de forma desinteresada, no lo hace para gustar a Buffy ni nada por el estilo. Otra cosita que me parece interesante es que al final el FBI se lleva a Marcy, a la chica invisible, a un colegio lleno de adolescentes en su misma situación donde les están entrenando para ser criminales del Estado. Como ves, en esta serie siempre se pone la figura del adulto por los suelos. En Sunnydale no se puede contar con ningún tipo de figura de autoridad, excepto Giles, obviamente. Dos cositas más que encontra en la Wikipedia, tipo trivia. Bueno, pues Willow lleva la camiseta de Scooby-Doo haciendo referencia al nombre del grupo, la Scooby Gang, y encima es gracioso porque la actriz que interpreta a Buffy, Sarah Mitchell-Gellar, me encanta, también hace de Daphne en Scooby-Doo. Entonces es como que ella está en los dos gangs. Y una cosa que me deja loca con K es que al principio, mientras están en clase, Cordelia dice la frase Twinkle Defense, que hace referencia al caso de Dan White en el asesinato de George Mascone y Harvey Milk, gay. Y obviamente tengo que mencionarlo, lo he dejado para el final porque es como mi cosa favorita. ¿Quién interpreta a Marcy? Bueno, pues la mayor crash de los años 90, una dicota sin igual, la chica con el peinado más genial y lesbiano del mundo, Miss Clea Duval. Ya hablé de Varaima Cheerleader, peliculón sobre unas lesbis con vestidos de plástico rosa que os recomiendo muchísimo. Pronto espero hacer una review de The Faculty y también tengo muchísimas ganas de ver la serie sobre Tegan y Sarah que ella misma ha dirigido. Pero bueno, Clea Duval es que es lo más. O sea, yo aspiro a tener ese peinado. Hace poco, más o menos poco, me he cortado el pelo por los hombros. Y chica, vamos para arriba, para arriba, para arriba, tipo elástica. Y esto es todo por hoy. El próximo episodio es el último ya de la primera temporada. Mi intención es seguir subiendo vídeos de Bafi Caza Domingo y podréis encontrarlos en una lista de reproducción que dejaré la cajita de información. En estos momentos en España puedes ver Bafi Caza Vampiros en Disney+. De todas formas, si eres de otro país, yo siempre me meto en la página Just Watch. Ahí buscas la película o serie, pones tu país y te sale en qué plataforma se encuentra. Y esto es todo. Subo vídeos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde. Es que ricasco por todo. Seguidme en Instagram, me podéis escuchar también en Spotify, tenéis todos los links abajo. Si creéis que a alguien le puede interesar esto, pues compartidle el vídeo. También si me queréis sugerir alguna peli, música, serie o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Dadle like, suscribíos. Es que ricasco. Espero que tengas un buen día de corazón, una buena semana, un abrazo enorme y agur. De verdad, a veces me sale tan de youtuber que me doy un cringe. Agur.